¿Nivel de un chinopillo? ¿Iyoillo? ¿Qué es esto señores? No... ¡Esto es lo peor! Hola soy Z, sigamos batallando en este camino del infinito Hemos recolectado maravillosos 60 bigotes Tenemos un gran ejército por ahora Y hemos caminado por 461 niveles Demos más pasos en este camino Veamos como nos va ¡Go Z, go! Oh, veo paz y tranquilo No me asustes lava No me asustes, cuidado Un honguito para mi, perfecto, nada Vamos a bajar ¿Será Troll o no? No quiero ver eso por ahora Oh oh oh, oh 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 Oh, oh 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 yeah Creo que la puerta es 100% Oh! Checkwing tan pronto ¿Por qué hay camino para allá a lo lejos? Oh Otro Checkpoint La lava se mantiene Sospechoso Jefe Ok, hay muchos jefes No Cuidado, cuidado Usted ahora Olvídelo amigo A lo que yo vine Voy a esto Me electrocutaste, Pedrito Pedrito, me electrocutaste Unos momentos después Muere insecto Ya eran dos 100% dos Dame alguna vida a nivel Ya Un bonus No me asustes lava Ya, yo creo que hay bonus Pero no me sirve de nada Oh Pobrecito Un bonus Para una moneda De 50 Bueno Pudo haber sido peor Salimos Ilesos De acá Demasiado normal Es un nivel Japonés Aunque lo agradezco Lo agradezco Porque la pillería Por acá Abunda Desafío de la luna Ya me fui A lo desconocido Ay no No lo quería agarrar La gran técnica La puedo realizar En este lugar exacto Aunque va a ser muy lenta Maravilloso Uno Dos Tres Con estilo No te pinches Es setita Ok Tenemos pinchos Otro nivel Tranquil No No tan tranquila En seta Esto Por favor No te pinches No te pinches Por nada Me sirve Cuidado Cuidadito Está entrete Muchos pinchos Para mi No 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 Pero Por la Mi Ay Soy Chiquito Me quiero ir De acá Está peligrosa La cosa He ganado Era para pasarlo Con una Ese guerrero No la chuntó Con su zapato Poderoso Y así estaba bien Estaba bien En su nivel A seguir A seguir Nivel 464 Ay Speedrun De 10 segundos Ya saben Lo que eso significa Peligro Mucho peligro Muy bien Ahí Acá No me trole No me trole No me trole Era troll Pero yo seguía Las indicaciones Ya Debo estar atento Mucho más atento Bien Ya esto Ah Pero ¿Cuándo es troll Y cuándo no? No lo sé Tú dime No me van a dar vidas Bajamos de la vida 60 Cosas que pasan 1 2 Lanzamos 1 2 1 2 3 Hasta la vista Baby El batallón Bajó Era tan bonita La vida 60 Tan bonita Cambio de pantalla Veamos Si vuelve A llegar Japonés Contrarreloj Hay 18 18 18 No Wow Oh el tiempo No Eso no Maldicio Se puede Se puede No se asusten Oh dios santo Vida 60 Volvió Más fuerte Que nunca Miren mi tiempo Ay dios Alcanzó a llegar El guerrero Y completamos La vida 60 De nuevo Me van a hacer Correr De nuevo No Que es esto Algo decía Ahí Algo decía Pero ya vine Ya vine Hay una llave Hay una llave Algo decía Aca Oh Perfecto ¿Cuál de las dos? Here we go No me esperaba Que no tuviera suelo Ya Vida 60 Se mantiene Aparentemente Acá Ahí Acá Bueno Samaritanos Ayudaron Que esta aventura Continúe Con la vida 60 Buen trabajo Señor Samaritanín La historia Nunca olvidará Tu coraje Y sacrificio A continuar Hasta la vista Usted Ok chicos Nivel 4 6 7 Allá vamos Un nivel De china Chicos Nivel De un Chinobillo Illo Illo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señores? No No This is the worst ¿Cómo es la hitbox de eso? ¿Es pixel perfect? ¿Qué es pixel perfect? Here we go ¿Dónde pierdo ahí? ¿Qué me mata? Un poco más arriba el salto Esto es ensayo y error ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Estos niveles sí que asustan Porque en cualquier momento aparece algo así Que se lleva todas las vidas de una Veo el fin de repente Y da terror Hay que superar la vida Se senta a como de lugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios! Sigue la moneda, sigue la moneda Es todo muy confuso Hay muchas cosas, había que saltar ahí Ya, ok, información importante No sabía ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy loco! ¡Estoy! ¡Ay! Está todo confuso ¡Ay Dios! Esto se va a llevar vidas importantes ¡Pero qué pasa! ¡Hay que volver ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¿Usted qué haría? Por aquí ¿Hay que bajar? ¿Usted qué haría? ¡Oh no! Amigo Tenía que llegar a arruinar La jornada de la vida 60 Siempre que llega una vida alta Siempre Este modo se encarga En que bajen de golpe Es muy ¡Oh no! ¿Usted qué haría? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo ir por el regalo Es que eso rompe completamente el Speedrun ¡Wow! ¡Ahí pasaron Cosas diferentes! Depende mucho de la bola de nieve Debo ir rápido a buscarla Por fin Dime que Algo bonito Ya, 16 segundos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? 10 Uy, cumplí la condición Vamos, vamos ¡No! Me perdí Pensé que me iba a dejar en la meta ¡Ay, no! Bueno, tenemos ya el nivel Por suerte No quiso dar el triple ¡Ay, japonés! Llegó a arruinar el Dio Ni siquiera veo a Mario ahí Ya Por favor Z Y ese final Debo hacerlo de nuevo Muy bien Aquí era un triple Acá debo hacer de nuevo la cosa Nivel bien Pero bien complicado Porque había algunas partes Que se veía mucha confusión Había que descifrar La dificultad estaba elevada Buen nivel para este modo Se llevó bastante Esos bigotes En el proceso Pero así es esto Por suerte Recolectamos Farmeamos Muchos guerreros Homúnculos aquí Para que aguanten Un poco esos niveles Ya Se ha ido la vida a 60 Quizás cuando vuelve Ya Basta Quieren que sigan bajando Ya Creo que entiendo esto Hay que Pisarlo con el dedo gordo Debo volar por entremedio Porque no hay nubes Para pisar ahí Hay que hacer eso Tengo miedito Dime que se puede pisar una nube Que la Hitbox no sea igual Vamos Creo que es un gran error Del creador Madar vidas Él pretendía Que yo pasara Por ese camino Volando O quizás Él lo hizo De la forma Que yo lo hice Y quería que los demás Se complicaran Es un gran misterio Eso Oh Ya quiero tranquilidad Creo que lo necesitamos Miren 50 vidas Oh oh Ya Me dio tranquilidad Era lo que necesitaba No Pasó Pensé que se iban a lanzar Ellos se caen Por supuesto Y yo salto acá Y me siguen Los canales Ay Dios ¿Por qué me perecí La desgracia? Muy bien Te tengo que matar Obligatoriamente No tenía nada De nada Abajo hay número Y hay que recolectar A más guerreros Es algo imperativo Por supuesto Zeta Arruínalo Arruínalo Como siempre ¿Qué estás haciendo? Cetito Ay Pelón 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 Ay no Salto al Jerónimo Máximo Tenía llave Había algo Al inicio Uy no sé Uy Ok Cuidado 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 Sí Había que hacer eso 100% Oh Uy un caparazón Que sea Lo necesitamos Nada sale de ahí No hay bloques Escondidos Uy no me hagas esto Ya por lo menos Tenemos la flor Perfecto Excelente Vámonos de aquí Oh Yo creo que Puede ser el final Posiblemente Una vida Dime que es una vida Arriba Arriba Tiene que estar Tiene que Pero ¿Por qué? Ya No importa Una no más Vida 50 Aquí estás De nuevo Uff Nuevo récord Likes poderosísimos Por eso Mini vuelta Wow Vamos a dejar Que el batallón Descanse por aquí Y el nivel 500 Está muy cerca Demasiado cerca Hay que cuidar Las vidas con todo Y por eso Siempre Busco encontrar alguna Si te llenes Likes poderosísimos Para más Nos veremos En alguna otra Emocionante aventura Adiós Música Música